Si te di lo mejor de mi vida, es lo que merecía Por mi orgullo te puse a ver, que no se te olvide Que de ayer me salto y me estás, me hace de rumbo El castigo que estás refiriendo, que no hoy le pidas No me pidas que hoy te perdonen, porque yo no soy yo Por mi orgullo y a él me perdonen todos tus errores El castigo que no habías vivido, ha sido como amor El castigo que no habías vivido, que no habías vivido El castigo que no habías vivido, que no habías vivido También supe bajarte en el suelo, no vas con Cristina El castigo que no habías vivido, que no habías vivido El castigo que no habías vivido, que no habías vivido El castigo que no habías vivido, que no habías vivido El castigo que no habías vivido, que no habías vivido El castigo que no habías vivido, que no habías vivido También supe bajarte en el suelo, no papas que se van ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.